Música La importancia de la actividad física y de acuerdo con la activación física y el ejercicio, pues nos van a coadyuvar justamente en la lucha contra el COVID. La práctica habitual, como sabemos y así debería de ser, otorga efectos similares a los medicamentos contra enfermedades metabólicas para la salud mental o como auxiliares en tratamientos contra el cáncer. Fíjense lo que les estoy diciendo. Yo decía y lo tengo muy en claro por otro de los colegas una de sus frases. Les decía es tanto el desconocimiento que tienen del beneficio de la actividad física vigorosa y programada que hasta los médicos, en lugar de mandarte una actividad física vigorosa y programada, cuando tienes una situación como esta, lo primero que hacen es mandarte a descansar y estamos. Eso es uno de los peores errores. Les digo, obviamente hay personas que no van a poder tener un entrenamiento porque a lo mejor no se pueden mover de una lesión o su estado de salud es crítico, pero cuando no lo es, necesitamos tener esta actividad física porque toda esta práctica habitual ayuda o tiene el efecto muy similar a los medicamentos que son prescritos y justamente tienen que ver con enfermedades metabólicas. ¿Cuáles son? Pues la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Por eso es importante decirles, miren, el COVID tiene estos daños en los órganos. ¿Cómo podemos mejorar los daños en el órgano con actividad física vigorosa y programada? Ahora, ya tengo la enfermedad, ya salí de ella. No tengo la misma, el mismo rendimiento que tenía cuando, antes de darme. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ahorita vamos a ir justamente en esta escalada para esta dosificación de las cargas físicas. Entonces, ayuda al cuerpo también a enfrentar los padecimientos ocasionados por los diferentes virus. Produce un efecto protector que es un efecto protector en la parte pulmonar que ayuda justamente a que el virus no se replique dentro de los sistemas cardiovascular, cardiopulmonar y que repercutan de manera positiva, positiva en el sistema inmune. Las personas que tienen mayor capacidad aeróbica tienen menor riesgo de mostrar cuadros severos en muchas enfermedades, incluyendo el COVID-19. Y obviamente las estadías prolongadas en terapias intensivas y más tienen mayor probabilidad de salir en casa. Es decir, una persona que tiene una mayor capacidad aeróbica, una mejor saturación de oxígeno en sangre, tiene más probabilidades de no tener estos cuadros severos mostrados por las enfermedades del COVID-19. En el caso de que llegara a estar en terapia intensiva, tenga más probabilidades de salir de ella. Y al no tener en estos momentos una vacuna de forma inmediata, como no la tenemos todavía a nuestro alcance, las actividades físicas vigorosas y programadas para las poblaciones no infectadas, pues van a estar tomando un papel fundamental. Es decir, si tienes amigos, conocidos, familiares que aún no han sido infectados por el COVID, entonces es importante que empiecen a realizar actividades físicas vigorosas y programadas para elevar esta situación de la mayor capacidad aeróbica y mejorar su sistema inmunológico. Y esto provoca el fortalecimiento de los órganos que, como empezamos en la presentación, son los que más se afectan. Hay dos principales variantes, entonces la parte aeróbica y la parte anaeróbica con sus diferentes métodos. La inmovilización prolongada, lo que les decía, no solo en los pacientes de COVID, sino en cualquier tipo de persona por cualquier patología, van a llevar a un deterioro metabólico y sistémico. Y esto es conocido como un síndrome de desacondicionamiento físico. Nos vamos a atrofiar, mientras menos actividad física tengamos, nuestro sistema inmunológico disminuye, nuestra capacidad aeróbica, nuestra capacidad pulmonar disminuye, la saturación de oxígeno en célula también puede llegar a disminuir y esto entonces nos pone en una situación de más riesgos. Las repercusiones en el sistema muscular también se van a manifestar como una debilidad generalizada y a esto le vamos a llamar, lo que les mencioné hace un momento, atrofia muscular. Fíjense, se puede perder por esta inmovilización prolongada entre el 10 y el 20% de la fuerza del torque en una por semana. Los músculos más afectados son los que justamente nos permiten mantenernos erguidos contra la gravedad. ¿Se han dado cuenta cuántas personas después del encierro tienen dolores de espalda? Nada más por el simple hecho de lavar los trastes o de estar sentados frente a la computadora, ya es más que constante este dolor de espalda. ¿Por qué? Porque son los músculos que se están viendo mucho más afectados por esta situación. Cinco días de inmovilización, fíjense, pueden causar una disminución considerable de la fuerza y una pérdida importante de la masa muscular. La función pulmonar es una de las más afectadas no solo por el efecto del virus, sino también como un fenómeno inflamatorio que puede seguir a la enfermedad. La función pulmonar es una de las más afectadas no solo por el efecto del virus,